Alicia, por favor, a la doctora Pati, acompáñenos aquí en el escenario principal, ya que en este momento realizaremos el corte de cinta, RSV Honduras, el tipo para el mundo entero, vengan a la doctora Pati, venga doctora, acompáñenos, bueno, doctora, si se coloca la parte Selvi, mucho mejor, muy bien, así de que les vamos a pedir a todos que contemos, contemos, uno, dos, tres.